Entonces, quiero decirles todos los días, la iglesia, los grupos de intercesión están orando por las peticiones de cada persona que está en este lugar, pero sí quisimos tomar un tiempo en el servicio para que todos juntos como hermanos pudiéramos unirnos y la Biblia dice que lo que pidiéramos en la tierra no sería hecho en el cielo. Así que hoy declaramos que en esta unidad y en medio de esta unidad, yo no sé si ustedes pueden sentir la atmósfera, hay una atmósfera muy linda del Espíritu Santo en este lugar y ¿sabe algo? Yo siento que cualquier cosa puede pasar. Yo no sé por qué, voltea a ver al que está a tu lado y dile cualquier cosa puede pasar. Y ¿sabe? Yo estoy muy emocionada porque los chicos de JDR Creative Arts están en la Ciudad de México. Usted sabe, esta es una de las palabras proféticas que nos han dado a esta casa. Hace, no sé, yo creo que más de 20 años dieron a esta casa la palabra profética que nueva generación sería conocida por sus artes, por su alabanza. Y ¿sabe algo? 20 años después estamos viendo cumplirse la promesa delante de nuestros ojos. Nosotros somos la generación que vamos a ver cumplirse promesas. Yo no sé si alguien lo pueda creer, pero este no fue un simple viaje de muchachitos que fueron a bailar. Ese fue un cumplimiento, un viaje de cumplimiento de promesas. Por eso la pastora Ena se trepó en ese camión y dijo, yo me voy. Yo creo que la más feliz en ese camión era la pastora Ena de ver un cumplimiento de promesas. El pastor Rodrigo está por allá, mi hija, ver poder servir a mi hija ahí en el ministerio. Usted sabe, yo los veo a los chicos y veo dónde Dios los está llevando y a dónde Dios los va a llevar. Y digo, Dios ve el sacrificio que esos jóvenes están haciendo. Vienen de madrugada, se van, están aquí, ensayan horas, horas, horas y con un sacrificio y con un ánimo y con unas ganas, con una pasión. Y hoy estamos viendo cómo Dios exalta cuando nosotros verdaderamente sacrificamos delante de su presencia y hoy los llevó. Y nosotros como iglesia nos gozamos ayer. Yo le dije a los de México, por favor, grábenlo en vivo, yo los quiero ver. El pastor Rodrigo, pues los acompañó, no podían ir los chicos solos. Y la verdad que a mí me hubiera gustado mucho estar allá con ellos también, pero yo tenía que estar acá con ustedes también. Eso también para mí es un privilegio el poder estar aquí con todos ustedes, con mi familia, con mi familia. ¿Por qué no te volteas con el que está a tu lado y dile con la familia? Y sabe, este, yo los veía ayer por internet y el internet se cortaba y yo desesperada así, por favor, no, yo quiero ver la mejor parte. No, pero emocionada me hacía, me latía el corazón. Yo creo que yo estaba más nerviosa que todos ellos. Oraba yo en lengua, Señor, por favor. Y quiero decirles, ellos había, había un poquito de frío en la Ciudad de México, estaba nublado, había aire cuando bailaron. Ellos bailan, presentan el musical, el pastor Rodrigo sube a hacer el llamado y de ahí comienza a llover. De verdad que Dios estuvo ahí en todo momento, ¿no? Yo creo que el evento estuvo maravilloso y muchas manos se levantaron para aceptar a Jesús. Y todo eso fue posible porque muchos padres que están aquí también han pagado un precio junto con sus hijos. Así que usted también se merece un aplauso. Yo veo a mi hija llegar a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana a la casa y yo digo, no lo puedo creer. Ni yo llegaba a esa hora en el mundo, ¿no? Pero hoy la veo y veo que la razón por la que ella está llegando a la casa no es porque esté perdida en un antro, no es porque esté perdida en el alcohol ni en las drogas, sino porque está aquí sirviendo en la casa de Dios. Y no hay mejor recompensa para mí que mi hija esté aquí sirviendo a Dios. Yo sé que Él se encarga de cuidarla, porque si yo la amo, Él la ama más. Y así como Ana, yo le dije al Señor, Señor, porque yo soy estéril, cuantos lo saben, yo no puedo tener bebés. Y cuando yo oré, le dije, Señor, yo sé que yo soy Ana. Y ella te entregó a su hijo desde su vientre. Y te dijo, ellos no me pertenecen, son tuyos. Y se lo tomó en serio el Señor, ¿verdad? Allá está sirviéndole el Señor y yo acá estoy orando por ella y el otro próximamente también. Estará por ahí. Pero hoy vamos a hablar de una palabra tan profunda y a la vez creo que tan criticada. Pero no les voy a decir luego, luego de qué vamos a hablar, sino quiero que me acompañen a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, versículo 2. El pastor Rodrigo ha estado compartiendo acerca de las finanzas. ¿Cuántos han estado siguiendo esta serie? Quiero decirles que si usted no ha estado escuchando las enseñanzas que el pastor Rodrigo ha estado dando, yo le animo a que usted vaya y consiga esas predicaciones. Se siente y tome notas. Porque de verdad, yo como su esposa puedo decirle, ese hombre, lo que les está predicando es lo que vivimos desde el día. Desde antes de casarnos, yo me recuerdo el día en que yo agarré, me dice, mi amor, ¿puedes pagar? Y yo me recuerdo que abro la cartera y había un billete doblado en una esquina y le digo, ¿de dónde agarro? Porque este billete, ¿de qué es? Ese no lo toques, ese es mi diezmo. Y yo me recuerdo que a mí me impactó esa palabra porque yo no sabía nada de la Biblia, o sea, nada, no sabía que existían pastores en el mundo. Yo pensaba que todos teníamos una misma religión alrededor del mundo. Yo me recuerdo cuando decían que iban al servicio y decía, a lo mejor van a plantar arbolitos, van a ayudar, ayuda a la comunidad. La verdad, yo no tenía ni la menor idea, pero se me quedó grabado que él, desde que éramos novios, estaba en el mundo, estaba perdido. Pero ese dinero que tenía ahí guardado era intocable. O sea, que yo puedo decirles, como una persona que lo conoce desde hace 18 años, que lo que él les está enseñando es algo que hemos vivido y es algo que hemos tenido un fruto como familia de eso que ha estado enseñando. Yo le animo que si usted, usted adquiera esta serie y se siente a estudiarla junto con su familia, y yo sé que va a ser de mucha bendición. ¿Por qué razón se está enseñando esto? En la Ciudad de México, la profeta Cindy Jacobs habló que se van a levantar empresarios. Una de las palabras proféticas que dijo es que se van a levantar empresarios en esta casa. Y estamos actuando en fe, preparando a los próximos multimillonarios, preparando a la próxima gente que Dios va a bendecir. Porque ¿sabe algo? Dios te trajo aquí, no para que salgas con una mano adelante y una mano atrás. Dios te trajo aquí para transformar tu mente para lo que Él va a soltar para ti, y no solamente para ti, sino para tus generaciones. Así que en medio de esta predicación de las finanzas, a mí me tocó compartir, y es una bendición poder compartir lo que voy a hablar, pero vamos a leer lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 2, dice Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese algo, dice la Biblia, que no solamente Dios quiere que Dios te quiera bendecir, lo que Dios quiere, o el motivo por el cual Dios nos bendice, es para que podamos ser de bendición para alguien más. O sea, no es solo que Dios te va a bendecir a ti, sino que la razón por la que Él está depositando esa bendición, es para que alguien más pueda comer de ti. ¿Sí? Muchas veces hemos visto, ¿cuántos han visto un árbol de mango alguna vez en su vida? ¿Cuántos de ustedes han visto un árbol de mango comerse él solito sus mangos? ¿Verdad que no? La razón por la cual ese árbol puede dar fruto es para que alguien más pueda llegar y tomar de ese árbol y comer el fruto de ese árbol. Hasta que nosotros como iglesia no entendemos que la razón por la que Dios nos bendice, no es para nuestro propio egoísmo, sino es para que este árbol pueda dar fruto a alguien más. Para que este árbol pueda aprender a ser generoso, para que aprendamos. Usted sabe, hay mucha gente que dice, Señor yo no te pido mucho, yo solo te pido que me des para mi familia, para comer. Yo no te estoy pidiendo mucho, yo no le pido al Señor, yo le pido un trabajito nada más. Y tú sabes, eso es pedir con egoísmo. ¿Por qué, pastora? Porque solamente estás pidiendo para ti. Dios nunca va a bendecir egoísmos. ¿Cómo tengo que pedir entonces? Señor, tú tienes que darme mucho, yo tengo que ser bendición, tú tienes que abrir las ventanas de los cielos sobre mi vida. Los cielos de bendición se tienen que abrir sobre mí para que yo pueda ayudar a otros. Dios, tú tienes que levantarme como un empresario poderoso, tú tienes que levantar mi negocio, tú tienes que levantar mis finanzas. Porque Señor, yo sé que yo voy a ser una columna para esta casa, yo sé que yo voy a ser una columna para mi familia, yo sé que voy a ser usado para ser de bendición para mi estado. Yo no sé cuántos lo puedan creer, pero es que hasta que no entendemos que la razón por la cual Dios nos bendice no es para nuestra propia ambición, sino es para que nosotros sepamos que es para bendecir a otros. Dios le dijo a Abraham, y bendijo Dios a Abraham, y le dijo, y serás de bendición. Esa es la razón de la bendición. La bendición no es para que digamos, mira qué rico soy, mira qué poderoso soy, mira que no me hace falta nada. Sí, efectivamente Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, pero Dios quiere que sobreabundemos y que esa bendición sea para que otra persona pueda comer de este árbol. ¿Puede alguien tomar esa palabra? Y Dios, fíjese, deposita cierto tipo de bendiciones sobre ciertas personas, hay personas a las que Dios deposita cierta bendición y esas personas cargan, son portadores de esa bendición. Por ejemplo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días en la tierra sean largos, y qué, y prósperos y te vaya bien. O sea que quiere decir, que a muchas personas no les ha ido bien, porque les ha faltado honra. Y esa palabra honra, a la que la Biblia se refiere, no es obediencia, hay otro versículo que dice, obedece a tu padre y a tu madre. Honra es con hechos, con actos, con palabras y con económicamente. Dice la Biblia, honra a tu papá y a tu mamá. Un consejo que les puedo dar, que mi vida personal lo ha cambiado todo y transformó mi vida es, si vas a hacer tu presupuesto mensual, como nos enseñó el pastor Rodrigo, adquiere en una casilla esos viejitos que Dios te dio. Si quieres que te vaya bien, si quieres ser de larga vida sobre la tierra, la próxima vez que pienses en un carro, piensa en el par de viejitos que Dios te dio. La próxima vez que hagas el presupuesto mensual en tu casa, acuérdate de esa gente que te amó y que dio su vida por ti, para que tú estudiaras. Y a lo mejor y me dices, pastora, es que mis papás no fueron buenos conmigo. La Biblia no dice, honra a tus padres si son buenos o malos. Pastora, pero es que ese es un tema de encuentro, usted debió de haber ido a dar ese tema al encuentro. No, ese es un tema de finanzas. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. O sea que ese par de viejitos canosos son portadores de que te vaya bien en tu vida y de que tu vida se alargue y que tu vida se extienda. Ahí en ese presupuesto mensual, agrégale una casilla, mamá y papá. Muy poco se predica esto en la iglesia, pero es necesario que lo sepamos. Dios, ¿hace cuánto que no honras a tu papá y a tu mamá? Jóvenes, hay jóvenes que están muriendo tan, válgase la redundancia, tan jóvenes. Jóvenes que mueren a los 15, 16, pero de esa misma forma son jóvenes deshonrando a sus padres. La honra sí es con palabras, pero también es financieramente. Yo le invito a que cuando salga de este lugar, crúcele una llamadita a papá, crúcele una llamadita a mamá y dile, mami, papá, ¿qué necesitas? Y si usted me dice, pastora, yo no tengo papá y no tengo mamá. Quiero decirle, si usted continúa leyendo, dice, y a los que te bendijeren, le dijo a Abraham y le dijo a Sara, yo los bendeciré. Y a los que te maldijeren, yo los voy a maldecir. ¿Sabe? Dios nos puso un Abraham y una Sara en esta casa. Dios nos puso un apóstol y una profeta, ellos son nuestro Abraham y nuestra Sara. No hable mal de ellos, bendígalos, bendiga, a lo mejor usted no entiende cosas, ore por ellos, sea de bendición para ellos. Fíjese, esa es una promesa, Dios nos puso un Abraham y una Sara. En toda casa Dios pone un Abraham y una Sara. Y nuestra responsabilidad como pueblo de Dios es bendecirlos, porque dice, y bendeciré a los que te bendijeran. ¿Cómo nos cuesta trabajo a veces honrar y bendecir? Pero yo sé que de este pueblo van a ser gente que va a hacer la diferencia. Bendiga a los pastores, ore por nosotros. A lo mejor usted a veces no entiende muchos cambios. A lo mejor muchas cosas que se hacen no las podemos entender y se nos hacen difícil. Pero ¿sabe qué? Ore por nosotros. Ore por el apóstol, ore por la profeta, ore por los pastores. De verdad, usted va a ser bendecido a través de eso. Principios financieros. Porque yo puedo hacer los principios financieros. Conozco mucha gente que hace principios financieros. Es más, conozco gente que tiene terrenos y no los puede vender. Conozco gente que tiene cosas y no puede hacer nada. Y cuando voy a ver a sus papás, los tienen botados. Los tienen sin comer. Los tienen enfermos y abandonados. Un principio financiero. ¿Quieres que te vaya bien? No te olvides de ese parro. Amén. Yo le digo a mi mamá. Mamá. Este, le doy, cuando la bendigo me dice, le da pena. Y me dice, ay, Letita, ¿para qué gastas? Y le digo, mami, es que tú para mí no eres un gasto. Tú eres mi seguro. Tú eres mi inversión. Más poderosa. La promesa de Dios para que te vaya bien. Y seas de larga vida. O sea, yo le calculo que voy a durar como unos 100 años sobre la tierra. Por eso la gente antigua vivía más años. La gente antigua tenía una honra hacia los padres. Mi mamá le besaba la mano a su mamá y le hablaba de usted. Hoy de loca no bajamos a las mamás. Y me bendice, ¿y sabe qué me dice? Bueno, está bien. Y me ora por mí y me dice, que el Señor me la bendiga y le dé más para que nos dé más. Ya lo entendió la viejita. Génesis 14. Hay principios de bendición. Diga conmigo principios. Génesis 14. Y en este capítulo, está hablando acerca de que el sobrino de Abraham, Lot, se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra, el rey de Elam, Kedor, la Omer, nombre para su hijo, y Tidas, rey de Goín, se levantaron contra Sodoma y Gomorra. Y hicieron guerra contra Sodoma y Gomorra. Y se llevaron a Lot, al sobrino de Abraham, se llevaron sus bienes y se llevaron las mujeres que habían en su casa y se lo llevaron todo. Y Abraham se entera de que se habían llevado a su sobrino. Y en el versículo 14 dice, capítulo 14, versículo 14 dice, Oyó a Abraham, que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Y los guió hasta Adán. Oiga, 318. ¿Quién tiene 318 criados en su casa? Una casa grande, una casa con dos personas que le ayuden, es una casa grande. Imagínese 318 personas sirviendo en su casa. Dice, y fueron los nacidos en su casa. Quiere decir que Abraham tenía más, pero solo fue a la guerra con los que habían nacido en su casa. Ese viejito estaba bien bendecido. Se necesitaba estar bien bendecido para tener 318 sirvientes. Imagínate eso. Solo el abuelito Abraham. Y dice, versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes. A ver, cuando yo leí esto, yo dije, y recobró todos sus bienes. ¿Por qué no dijo, y recobró a Lot? Y también sus bienes. Dice, y recobró los bienes. Ah, sí, y también a Lot. O sea, Abraham era mi pariente. Yo creo que Abraham dijo, ¡Éntrenle, metan todo el oro! Sí, métanle la plata. ¿Y a qué venimos? Ah, sí, a Lot, también tráiganselo. Dice, y recobró los bienes. Y a Lot. Ya se le había olvidado, yo creo que ya iban por la esquina cuando le dijeron, ¡Uy, Abraham, acuérdate que venimos por Lot! Ah, sí, es cierto. O Lot ya venía corriendo. Y a Lot. Se le había olvidado. Era mi pariente, Abraham. ¿Cuántos de ustedes les van a la cocina por algo? Sí, ¿verdad? Era nuestro pariente, Abraham. Tenemos esperanza. A alguien se le olvidan las cosas muy seguido. Vas a la cocina, a mí normalmente me pasa, y agarras todo de la cocina y llegas al cuarto. Mi amor, y el agua. Sí es cierto, sí, para eso había yo ido a la cocina. Para lo que vas, luego lo terminas haciendo nada, sino otras cosas, te traes todo lo demás. Así fue Abraham. Abraham se trajo todo, menos a Lot. Y al final dijo, bueno, Lot también. Y dice la Biblia, en el versículo 19. Vamos a leer desde el 18. Dice, bueno, dice, versículo 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, sus bienes y a las mujeres de más gente. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al Valle de Sabe, que es el Valle del Rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos. Y de la tierra. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Punto y seguido. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dígame usted algo. ¿A cuántos de ustedes, si alguien sale y les dice, y les da agua, les da vino y pan, ustedes le dan el diezmo? ¿Qué? ¿Quién era Melquisedec? Que la Biblia nunca había hablado de él y nunca volvió a hablar acto seguido después de la ley. Después desaparece. Es en el único versículo en la ley o en el Antiguo Testamento donde aparece Melquisedec. Y lo único que dice es que sale, lo bendice y Abraham automáticamente le entrega los diezmos. ¿Usted sabe quién representa Abraham hoy en el pueblo de Israel? Abraham es el padre de la fe. De él proviene todo el pueblo de Israel. De él provienen, luego Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob y a Esaú. Y de Jacob provienen, no tenía televisión. Y se hizo de doce chiquitos un equipo de fútbol. Dice, y de ahí nacen las doce tribus de Israel, los doce patriarcas. Y de ahí Dios escoge la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob. Y la escoge para que ellos sean los sacerdotes del pueblo de Israel. El sacerdote era el encargado de recibir los sacrificios. El sacerdote era el encargado de recibir lo que el pueblo le traía a Dios y presentarlo delante de Dios. Nadie más, ninguna otra persona de otra red lo podía hacer. De otra red. De otra tribu. Solo los levitas, que eran los sacerdotes de ese tiempo. Melquisedec fue antes de Leví. Leví ni siquiera estaba en el pensamiento todavía. Estaba en los lomos de Abraham. Pero ni siquiera Leví había nacido. Cuando Abraham decidió entregarle a Melquisedec, los diezmos de todo. ¿Quién eres el sacerdote? Quiero que me acompañen a la Biblia, al libro de Hebreos. Capítulo 6, versículo 20. Dice, Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjese, Jesús, Jesús provenía de la tribu de Judá. Jesús, por orden, por ley, no podía ser sacerdote. Porque Jesús no venía de la tribu de Leví. Por eso Jesús creció en una carpintería. No creció en una sinagoga. Porque Jesús, por ley, no podía ser sacerdote. Sin embargo, la Biblia dice que Él es sumo sacerdote. Él vino como sacrificio, vino como sacerdote. Entonces, lo que ocurrió fue un cambio de sacerdocio. Y cuando hay cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. Diga conmigo, cambio de ley. Y seguimos leyendo, versículo 7. Y lo voy a leer, yo sé que no se los había pasado. De hecho, ni me están ayudando con los versículos, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, perdónenme, chicos. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, fíjese, está hablando de Jesús y sigue, y empieza a hablar de Melquisedec. Ahora, Melquisedec solo aparece en el Antiguo Testamento cuando Abraham le da los diezmos y de ahí desaparece. De ahí nace, Isaac, de ahí nace Jacob, nace Leví, nace todos los patriarcas y nace todo el pueblo de Israel. Y nunca más se vuelve a hablar de Melquisedec hasta este punto. Donde dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. El nombre de Melquisedec, rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién se le apareció a Abraham? ¿Quién? Jesús, Cristo, se le aparece a Abraham y a Abraham se le aparece con el pan y el vino y el pan y el vino eran la señal del pacto, el cuerpo y la sangre de Jesús y Abraham toma el cuerpo y la sangre y tiene revelación de quién se le había aparecido y por eso entrega los diezmos. Él dice, tú eres el Cristo. Él tiene revelación del pacto de la sangre miles de años después. Se lo da a Cristo y dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar el pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6 Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo el que tenía las promesas. Puede ser que nosotros tengamos promesas pero necesitamos ser parte del pacto y necesitamos que Dios nos bendiga. Versículo 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo la ley ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio versículo 15 y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él y dice tú eres sacerdote ¿por cuánto tiempo? según el orden de Melquisedec a ver Melquisedec se aparece Abraham Abraham después de eso tiene descendencia y de esa descendencia proviene la ley hay mucha gente que dice los diezmos son de la ley y nosotros estamos fuera de la ley porque nosotros estamos por la gracia estamos por el nuevo pacto estamos por el pacto de Jesucristo por eso los diezmos no aplican para nosotros porque nosotros no nos movemos conforme a la ley nos movemos conforme al nuevo pacto explico esto en el antes de que existiera la ley aparece Melquisedec Melquisedec desaparece aparece la ley luego viene el rey nace Jesús en la tierra se entrega dice él entrega su vida por nosotros dice con el poder de poder levantarse de nuevo y de poder recobrarla de nuevo dice destruirán este templo y al tercer día yo lo levantaré de nuevo él tenía una vida indestructible dile al que está a tu lado una vida indestructible Jesús vino como sacerdote y vino como sacrificio muere una sola vez ya no hay más necesidad de sacrificio porque ese sacrificio es suficiente entonces ese rey provoca un cambio no solamente de ley sino también de autoridad antes los patriarcas eran los que dirigían y gobernaban al pueblo de Israel ahora dice en Apocalipsis la palabra Jesús lo sienta a los apóstoles a los 12 apóstoles y ahora son ellos los que gobernarán al pueblo de Israel ocurre un cambio de ley y ocurre un cambio de autoridad ya no hay más sacrificio porque Jesús fue el sacrificio máximo ya no estamos conforme a la ley pero cuando esto ocurre aparece de nuevo Melquisedec o sea que lo más maravilloso de cuando nosotros diezmamos no es diezmar ¿saben qué es lo más maravilloso? es que Melquisedec está vivo ¿saben? por 16 años he diezmado en mi vida y nunca me había dado cuenta lo profundo que es diezmar o sea él mismo sale a recoger el diezmo a tener un encuentro con nosotros nos sale a recibir yo cuando entendí esto fíjese el pastor Rodrigo me dijo vas a compartir acerca del diezmo y le dije mi amor pero es que del diezmo que se puede hablar ya se ha hablado mucho y le digo aparte para mí el diezmo y quiero decirles no fue a mí no me tuvieron que dar una enseñanza del diezmo que la hay hay muchas cosas a las que nosotros somos acreedores y muchas cosas de bendición y de maldición por el diezmo a mí no me la dieron cuando yo escuché que su palabra hablaba del diezmo automáticamente yo diezmé y dije realmente a lo mejor yo no sé mucho simplemente fue obediencia lo que yo tuve con él con Dios pero cuando entendí entendí este principio que verdaderamente cada vez que nosotros nos venimos a este altar y nos presentamos delante de él es Jesús mismo el que recibe nuestros diezmos y sabe algo aprendí que es lo más maravilloso que nosotros como pueblo de Dios tenemos pero a la vez es lo más menospreciado que hay en la iglesia porque no habla en otra ocasión la Biblia de que Jesús mismo salga a encontrarse con nosotros sino solamente en esta ocasión es algo glorioso pero a la vez lo más menospreciado y yo leo en la Biblia y me encuentro con que Pedro traiciona a Jesús y lo niega y Jesús no se enoja al contrario le da una palabra profética y le dice Pedro tú con tus hermanos y veo en la Biblia cuando Judas traiciona a Jesús y Jesús no se enoja le dice amigo a que has venido pero también veo en la Biblia cuando le dieron una mala adoración a Dios una mala ofrenda y Jesús volteó mesas o sea la única cosa que a Jesús lo hace salirse de sus casillas es una mala ofrenda yo no quiero ver a Jesús así en mi vida yo no quiero ver así ni al pastor Rodrigo no quiero ver ni así a mi mamá yo no quiero ver así a Jesús fíjese que tan poderoso es que cuando nosotros diezmamos bien ofrendamos bien o ofrendamos mal Jesús levanta mesas y cuando ofrendamos bien las tinieblas se levantan cuando nosotros vuelvo a repetirlo cuando nosotros ofrendamos bien ofrendamos mal Jesús se exalta cuando nosotros ofrendamos bien las tinieblas se exaltan te lo demuestro nadie nunca te había preguntado en que te gastabas tu dinero no importaba si te lo gastabas en drogas en alcohol en mujeres no importaba si te lo habías gastado en la mujer con la que engañabas a tu esposa y dejabas sin comer a tus hijos y a tu casa nadie te criticaba nadie nunca hizo documentales acerca de cuánto se gasta la gente con grasa y la está matando día a día nadie nunca hace documentales de cómo se gasta la gente el dinero en los cigarros y los están matando dicen que es malo pero no los critican por gastarse su dinero en eso no te criticaban por gastarte tu dinero en alcohol por perderte en la fiesta por perderte en la disco nadie te criticó por eso jamás pero en el momento en el que tú decidiste por primera vez dejar tu diezmo todo el mundo se te vino encima prueba hacerlo mal y entonces Jesús levanta mesas prueba hacerlo bien y las tinieblas se te levantan nadie nunca te va a criticar por lo que haces con el 90% pero lo que haces con ese 10 esos pastores se roban el dinero esos pastores ¿sabes cuánto se invirtió en el estadio de los yanquis? 1.6 billones de dólares nadie dijo nada lo aplaudieron ¿sabes que hay cristianos que se van a Las Vegas a los templos de Las Vegas? hay a sus templos llenos de luces es más ¿sabías que Las Vegas es el único punto del mundo que se ve desde el espacio desde la luna? nadie nunca dice y critica a la gente que se va y deja su dinero en Las Vegas es más hay cristianos que se van y dejan su dinero en Las Vegas y vienen y critican a la iglesia que grande iglesia que bárbaro con pantalla y luces ¿a dónde vamos a acabar? nadie nunca critica que el mundo tenga los mejores estadios nadie nunca critica que el mundo tenga las mejores pantallas para el mundo eso es aplaudible que bueno nos sentimos orgullosos pagamos nuestro hot dog nuestras sabritas nuestro refresco y nunca nadie se pregunta ¿cómo vive el que te vendió el hot dog? ¿cómo vive el que le vende el pan a los estadios que le venden a millones de personas? nadie nunca se pregunta cómo viven los que hicieron esta bocina los que diseñaron las cámaras los que hacen las pantallas nadie nunca se pregunta cómo viven y ellos son los que tienen tu diezmo y tu ofrenda lo más glorioso que Dios nos dejó no es ley es lo que más menospreciamos muchas veces qué grandes para qué quieren iglesias tan grandes yo mejor se lo doy a los pobres tú puedes dárselo a los pobres pero eso es caridad el diezmo es adoración ¿sabes cuánto se paga por el concierto de Luis Miguel? 25 mil pesos la entrada y la gente lo paga y nadie dice ay qué bárbaro Luis Miguel sacó cinco trajes de Carolina Herrera Beyoncé nadie nunca criticó cuánto brillo tiene pero ¿sabes qué es lo primero que nos ponen? y esas muchachas en los musicales esos vestuarios que ni siquiera saben que lo pagan ellas o sea el mundo te va a criticar cuando le das a Dios nunca te va a criticar cuando te lo gastas en alcohol en drogas en mujeres para ellos está bien eso pero para Dios es demasiado nos dicen los mercaderes de la fe porque vendemos DVDs y porque vendemos CDs cuando la Biblia dice que Jesús dijo el que el que predique el evangelio viva de él ajá y dicen que somos mercaderes de la fe por eso ¿sabes quién es un mercader de la fe? ¿quieres saber quién es un mercader de la fe? aquellos que se inventan fiestas del nacimiento de Jesús para venderte toda la mercancía que no se vendió durante todo el año Merry Christmas cómprate tu pantaloncito Merry Christmas el saco que te hacía falta Merry Christmas los tenis que te hacían falta gente que nos ha criticado y dice que somos mercaderes de la fe ¿quién es un mercader de la fe? se inventaron una fiesta del nacimiento de Jesús donde Jesús ni siquiera nació en ese tiempo para venderte lo que no se les vendió en el año y mucha iglesia no le cuesta trabajo dar ir a un cine ir a un estadio no es tan mal que lo hagas pero muchas veces invertimos más en nuestro entretenimiento que en darle al que nos cambió y nos salvó muchas veces pagas más en tu mensualidad de Netflix y de cablevisión o internet que lo que le das a Dios pagamos más por nuestro entretenimiento que en lo que venimos a darle a Dios yo sé que no me tocó hablar de la fe me tocó hablar un tema difícil mucha iglesia menosprecia el momento más importante en nuestra vida que es donde nos encontramos con Melquisedec y sabe yo me recordé la primera vez que di mi primer diezmo nunca se me va a olvidar yo me convertí cuando era una adolescente y me dejaron de dar dinero yo no trabajaba y lo único que yo tenía eran 15 pesos y me recuerdo que mi diezmo era un peso con 50 centavos y me daba pena poner mi nombre en el sobre me avergoncé tanto dije el sobre vale más de lo que estoy poniendo ¿cómo voy a poner que un peso con 50 centavos? me acuerdo nunca se me va a olvidar lo puse y lo demás lo di de ofrenda y me avergoncé y ni siquiera puse mi nombre me dio vergüenza entregar ese diezmo tan escaso y cuando esta palabra se me hizo revelación lloré tanto y dije ¿cómo es posible que me haya avergonzado de lo que te di cuando fuiste tú mismo tu presencia misma el que salió a recibirlo Dios Dios no está en busca de la cantidad está en busca de nuestra adoración un día se paró en la entrada del templo y empezó a ver cuánto ofrendaban y cuánto diezmaban si no fuera importante porque Jesús se tomaba el tiempo de pararse a ver lo que ofrendaba la gente yo no nunca jamás lo he hecho ni me atrevería a hacerlo jamás pero Jesús lo hizo se paró en la entrada él no era sacerdote según los levitas y empezó a ver ¿tú te imaginas que alguien se pare en la canasta y diga cuánto ofrendaste y a ti que te importa no queremos ni que el de al lado se dé cuenta imagínate a alguien que se ponga en la canasta y diga ¿cuánto diste? ah bueno y se separó en el templo y se y cuando vino una viuda y dejó dos blancas dijo esta mujer ha sido la que ha dado más de todos todos dijeron pero como si nosotros dimos muchísimo más porque esta mujer aunque muchos dieron mucho esta mujer dio todo su sustento no es la cantidad lo que damos es el corazón que tenemos iglesia criticamos y juzgamos y señalamos ¿cómo viven los de las pocinas? ahí está tu dinero ¿cómo viven los de las pantallas? esta no es la nuestra la nuestra está mucho mejor ahí está tu dinero la gente que nos critica son los primeros que cuando saben se enteran que vamos a hacer algo son los primeros que nos vienen a ofrecer no quieren alfombras no quieren sillas y no me avergüenza hablar este tema y no me avergüenza hablarlo de esta forma porque nunca he pedido un peso para mí porque yo quiero que de esta casa te puedo hablar te pude hablar de puntos que el diezmo hace para prosperar gracias pero de que nos sirve si no entendemos cuan profundo es el diezmar que el mismo recibe lo que nosotros damos no importa si es un peso con cincuenta centavos créeme eso es importante para él porque tú y yo somos importantes para él porque hoy queremos que él nos dé el pan y el vino y nosotros no le damos nada eso sabe que eso no es pacto eso es trampa quiero hacer un pacto contigo Jesús tú me das el pan y me das el vino y lo que yo tengo que dar no lo doy eso no es pacto eso es trampa gente que dice es de la ley Melquisedec fue antes de la ley y después de la ley el que habla de que eso es de la ley no entiende ni de ley ni de sacerdocio ni de diezmar ni de nada solo de no dar y la gente que critica es la que menos da porque el que da prueba a Dios y si tú me has dicho pastora yo he dado y lo has dado con la profundidad de saber lo glorioso que es que él mismo es el que recibe lo que estamos dando lo dudo porque la mayoría de las veces que se han recogido diezmos y ofrendas en la iglesia la gente se para a platicar y creen que es el momento de la platicada si entendiéramos lo que sucede en ese momento sería el momento más glorioso del servicio si verdaderamente entendiéramos lo que sucede en el momento en el que nosotros pasamos a dejar nuestro nuestra vida que él mismo lo recibe no lo tomaríamos a la ligera como lo hemos tomado sabe yo he tenido la oportunidad de poder tener encuentros con el Espíritu Santo discípulos míos han estado conmigo en mi casa y literal él me ha tocado la puerta de mi casa y ha sido glorioso y yo le dije si hay una forma en la que yo te quiero conocer es como mi Melquisedec como mi Melquisedec porque les quiero decir algo Melquisedec está aquí Jesús está aquí ¿sabes cuántas veces nosotros decimos ¿cómo le hacemos para pagar una pantalla? ¿cómo le hacemos para pagar una buena alfombra? y vamos a estadios y vamos al cine y tienen lo mejor y la impotencia de decir pero ¿cómo puede ser que la gente da gozosa para entrar al cine? y en su casa en su casa se molestan cuando hay una buena luz se molestan cuando hay un buen sonido se molestan cuando hay una buena pantalla ¿cómo puede ser? ¿quién de ustedes se molestaría si en tu casa hay una buena pantalla? si en tu casa hay buenas luces ¿por qué nos molestamos? ¿por qué hay algo bueno en la casa de Dios? si Él tiene que tenerlo mejor y hay alimento en mi casa ¿cómo nos alegramos? 1.6 billones de dólares y aquí no a veces ¿cómo pagamos la renta? me entriste sí con Él y creo iglesia es el tiempo de decirle Señor quiero hacer un pacto contigo yo quiero que ahí donde están nos pongamos de pie porque sabe algo el Espíritu Santo está aquí y quiero que en esa misma presencia podamos traer nuestras ofrendas nuestros diezmos Dios de pactos que guardas tus promesas que cumplas que cumplas tus palabras que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra Dios de pactos Dios de pactos los sugieres tienen los sobres y yo escúcheme bien este es el momento más importante es el momento donde Melquisedec Jesús mismo el que no tiene padre ni madre el que no tiene geneología el eterno recoge nuestro pacto con Él yo quiero que entendamos lo que hacemos ¿sabe? cuando me dijo el pastor Rodrigo vas a compartir del diezmo lo primero que yo le prediqué a mi familia aquí está mi hermana mi hermano me dijo tengo varios hermanos aquí por la gracia de Dios porque Dios ha cumplido las peticiones lo primero que yo le hablé a mi mamá a mi papá a mi familia fue del diezmo en mi familia había una un despojo terrible y el que tardó un poquito más en entenderlo fue mi hermano y el espíritu de despojo lo visitó varias veces fíjese lo que pasó invirtió varias veces en negocios y lo robaron le robaron dos veces me recuerdo un día sentada en la sala junto con mi esposo hablándole a él acerca del diezmo y a partir de ese día él empezó a diezmar y empezó a decirme empecé a ver que mientras diezmaba como que mi dinero se empezaba a estirarse y me alcanzaba más y empezó a hacerse adicto al diezmo el día en que el pastor Rodrigo espérame tantito el día en que el pastor Rodrigo me dice vas a hablar del diezmo ese día escúcheme bien me habló por teléfono y me dijo Leti me acaban de robar le digo como si invertí en un negocio y era falso yo deposité el dinero fíjense lo que sucedió sacó el dinero de un banco y lo metió en otro banco en una cuenta falsa y alguien le habló por teléfono según del banco y le dijeron quiero decirle que la cuenta la que usted depositó parece una cuenta falsa le hablamos del banco tal vaya usted y congele ese dinero y párelo o sea él va al banco y le dice oiga me acaban de hablar y me dijeron que la cuenta la que deposité es una cuenta falsa y le dicen los del banco nosotros nunca le hemos hablado del banco de este banco no hay ningún registro de que haya salido una llamada para usted y le dice pues no sé pero congéleme sigue la indicación de la llamada que le hicieron congéleme ese dinero porque me dijeron que fue un fraude me habla por teléfono en lo que el banco le daba una respuesta y me dice Leti ¿qué pasó? he diezmado de cada peso que me ha entrado he diezmado y me pasó lo mismo que las otras dos veces y le dije Nico así se llama le dije Nico las otras dos veces el diablo te pudo robar porque tú tenías puertas abiertas pero esta vez tu final va a ser diferente porque dice la Biblia que cuando el ladrón es sorprendido robando te tiene que devolver siete veces al diablo no le conviene robarle a los que están en pacto al diablo nunca le va a robar a los que están en pacto porque el día que te robe hay un pacto mayor que dice que cuando el ladrón es sorprendido robando te tiene que devolver siete veces oré por él al otro día me habló y me dice Leti hablé para darte el testimonio no solo congelaron la cuenta el dinero sino que de ese banco me lo me lo depositaron al otro banco el mismo día cuando ustedes han visto eso si luego por un monto de dos mil pesos tardan meses en entregártelo el mismo día ese banco hizo la transición del dinero a la otra cuenta en el banco y me dijo tenías razón vale la pena vale la pena el diezmo me dijo es más es tu seguro me dijo y me dijo es preferible quedarte sin comer mi hermano a dejar de diezmar me dice porque cuando lo haces Dios nunca te va a dejar sin comer mi hermana ¿saben cuál fue la razón por la que vino a la iglesia? porque me la pasé hablándoles del diezmo y ella dijo ¿a dónde puedo entregar mi diezmo? ¿será que te lo puedo entregar a ti y tú lo entregas en la iglesia? y yo le dije había mega hop tenía yo mi red tenía una mega hop y le dije no ¿por qué mejor no lo entregas tal día? y tú lo traes porque hay un poder cuando tú vienes y lo traes espérame ella no conocía a Jesús vino a la iglesia a entregar el diezmo porque si hay algo de lo que les he hablado a mi familia ha sido de eso y ahí fue donde ella aceptó a Jesús en su corazón ¿sabe por qué le hablé a mi familia de eso? porque yo vi el despojo tan grande y la maldición tan grande en la que mi familia había vivido por mucho tiempo a causa de robarle a Dios a causa de querer hacerle trampa al que hizo pacto con nosotros hoy gracias a Dios mi familia es la primera mis hijos yo hablo con ellos y les digo Rodri vale no se te ocurra no dar tu diezmo un día mi hija recibió el dinero de su cumpleaños un día mi hija recibió el dinero de su cumpleaños nunca se me va a olvidar la lección que Dios le dio y ella lo guardó todo y nos fuimos a Miami se lo dieron en dólares llevaba sus dolaritos en una carterita que le habían regalado también una carterita nueva y le dije estábamos en el rey Jesús y le dije Valentina saca el diezmo de lo que tienes ahí porque si no todo lo que tienes lo puedes perder y me dijo si mamá nos fuimos al mall y yo veía a la niña así no me decía nada y me dice pastora es que Valentina no le quiere decir que le robaron su carterita con todo su dinero y me acerqué y le dije Valentina diezmaste por eso ni siquiera estaba llorando por los pasillos cualquier niño le hubieran robado su carterita y le hubieran robado todo su dinero de su cumpleaños y en un mar de lágrimas lo hubiéramos encontrado pero ella ni siquiera me lo dijo se fue a sentar así en el mall porque ella sabía la razón por la que le habían robado y yo le dije quieres que nunca más te vuelva a pasar eso nunca más dejes de que cuando recibas algo se lo des a Dios lo que le pertenece así lo aprendió mi hija a veces aprendemos así desgraciadamente yo quiero que en este momento suelo el piano hay un sonidito que está muy agudo yo quiero un poquito más suave yo quiero que en este momento escúcheme bien la gente que está sentada a lo mejor a lo mejor ustedes no dieron no importa esto nadie lo tiene que hacer esto no es obligación de nadie pero este es un momento muy importante para los que si lo hicimos así que yo le pido a toda la iglesia que se ponga de pie porque este es el momento yo creo que el más importante donde nosotros presentamos a Dios la mayor adoración y Él desciende a recibirla y es donde la mayoría de la iglesia platica creen que es el momento de decir puedes platicar con tu hermano es el momento donde nosotros damos y Él sale a recibir así que ahí donde estás extiende tus manitas hacia este lugar Padre Celestial te doy las gracias por el privilegio de poder venir delante de tu presencia y entregarte parte de nuestra vida porque ciertamente tú nos has bendecido a cada uno de los que estamos aquí algunos un poco más que a otros algunos cargan una bendición diferente que otras pero ciertamente tú nos has bendecido y de lo que tú nos has dado hoy venimos a darte a ti como lo hizo Abraham ese día cuando tuvo la revelación de que fuiste tú y que le saliste al encuentro Señor nunca más queremos volver a hacer esto sin entender cuán glorioso es este momento para tu iglesia sin entender que este es el mejor momento te doy las gracias te doy las gracias por cada uno de los que han venido delante de tu presencia yo sé yo sé que tú estás aquí yo sé que tú estás aquí y yo sé que eres tú mismo el que estás recibiendo cada peso cada centavo porque porque aquel día en que yo te di a ti esa ofrenda y ese diezmo que para mí eran insignificantes para ti no lo fueron cada peso que tu pueblo da para ti es lo más importante porque ha nacido de su corazón y yo te pido Señor que a cada uno des cien veces más y que el pacto el pacto de la sangre se active en sus vidas no solamente financieramente sino en todas las áreas de su vida declaro una multiplicación en todo lo que hagan en el nombre de Jesús amén y amén ¿sabe qué? yo sé que mucha gente critica este momento pero yo prefiero que las tinieblas estén enojadas a que mi Jesús esté molesto conmigo ¿sabe por qué nos atrevemos a pedir? porque ni un peso de lo que nosotros pedimos es para nosotros por eso nos atrevemos y nos ponemos nuestra mejor ropa porque lo hacemos en presencia de aquel que es el que nos ha bendecido nadie en esta casa tiene que hacer nada nadie esto no es obligatorio al contrario mira que tan santo es que la Biblia dice que si tienes algo contra tu hermano antes de dar mejor ve y arregla las paces con tu hermano que tan santo es este momento que Dios dice si vas a dar algo con falta de perdón mejor no lo des mejor ve y pide perdón aquel con el que tienes problemas arréglate y después ven y da que tan santo es este momento que hemos hemos menospreciado pero Dios sé en el nombre de Jesús por lo menos yo si mi sacerdote vive para siempre yo voy a diezmar por lo menos yo voy a diezmar para siempre hasta que Él venga por mí vamos a orar para ser despedidos iglesia Padre en el nombre de Jesús te doy las gracias por este momento yo bendigo a tu pueblo Señor y yo declaro que ellos son bendición a tu pueblo